Aunque yo gane, quiero la revancha En la 42 con la tropi Cayeron en el bloque Un piripiropi Con Kitty Bro No mueve la popi Nunca se quitó Ahorita le rompo ese tostín Estamos en notas, no le vas Si yo estoy, ninguno le sale Aunque yo gane, quiero la revancha En la 42 con la tropi Cayeron en el bloque Un piripiropi Con Kitty Bro No mueve la popi Nunca se quitó Ahorita le rompo ese tostín Estamos en notas, no le vas Si yo estoy, ninguno le sale Aunque yo gane, quiero la revancha En la 42 con la tropi Cayeron en el bloque Un piripiropi Con Kitty Bro No mueve la popi Nunca se quitó Ahorita le rompo ese tostín Estamos en notas, no le vas Si yo estoy, ninguno le sale Ahorita le rompo ese tostín Estamos en notas, no le vas En la 42 con la tropi Cayeron en el bloque Un piripiropi Con Kitty Bro No mueve la popi Nunca se quitó Ahorita le rompo ese tostín Estamos en notas, no le vas Si yo estoy, ninguno le sale En la 42 con la tropi Cayeron en el bloque Un piripiropi Con Kitty Bro No mueve la popi Nunca se quitó Ahorita le rompo ese tostín Estamos en notas, no le vas Si yo estoy, ninguno le sale Si yo estoy, ninguno le sale Si yo estoy, ninguno le sale Aunque yo gane, quiero la revancho En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti Tome nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale Aunque yo gane, quiero la revancho En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti Tome nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale Aunque yo gane, quiero la revancho En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti Tome nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale Aunque yo gane, quiero la revancho En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti Tome nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale Aunque yo gane, quiero la revancho En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti Tome nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale Aunque yo gane, quiero la revancho En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti Tome nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale Aunque yo gane, quiero la revancho En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti Tome nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale Aunque yo gane, quiero la revancho En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti Tome nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale Aunque yo gane, quiero la revancho En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti Tome nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti Tome nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti Tome nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale Tome nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale Llevo 3 con la tropi, cayeron en el bloque Llevo 3 años, jugando 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 Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti Tome nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti Tome nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti Tome nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti Tome nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale Aunque yo gané, quiero la revolución En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti Tome nota, no le va Si yo estoy, ninguno le sale En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese toti